Cuántas noches días yo sin ti, son las que he pasado sollozándote Es tan raro ver parejas de la mano, abrazándose y diciéndose te amo En la tardecer veo surgir, tu recuerdo siempre en mi corazón Amor, te recuerdo siempre pues te amo mi vida, en mi corazón vives eterna mi amor Y las aves vuelan hacia ti, me recuerdan que me amas a mi mi amor Seguiré esperando para estar junto a ti, yo te amaré y tú me amas a mi Yo te amaré y te esperaré y tú me amas a mi amor Y las aves vuelan hacia ti, me recuerdan que me amas a mi mi amor Seguiré esperando para estar junto a ti, yo te amaré y tú me amas a mi Yo te amaré y te esperaré y tú me amas a mi amor Yo te amaré y te esperaré y tú me amas a mi amor